La obra se trata de mejoramiento y rehabilitación del malecón. El tramo ahorita de la primera etapa son 700 metros lineales. Estamos hablando de donde está la Glorieta, la Gavieta, donde están los Radiscos Valentinos, hasta el Hotel Amigo Plaza. Por los montos de la obra, los alcances, se está haciendo una licitación pública estatal. De hecho, la licitación empezó el día de ayer, miércoles. Entonces, ya se hizo la discusión como conforme está en el reglamento, lo pide la ley. Ahorita estamos en proceso de licitación. Ese proyecto viene por parte también a través del gobierno del estado y ya se está coordinando aquí con el municipio de Mazatlán. El compromiso que se tiene para la ejecución de estos trabajos es que inicie la obra el 23 de este mes, ya que se termina lo que es el proceso de licitación, venga lo que es la adjudicación del contrato, se inician los trabajos y el compromiso son 30 días naturales. Adentro de los alcances que traemos en la obra en sí, es lo que es la presión del malecón. Se va a meter lo que es una ciclovía, se van a meter cuatro puntos de cruzas peatonales, traemos cuestiones de almorado, traemos lo que son áreas verdes y lo que traemos también lo que es el mobiliario urbano, dentro de lo que es la zona del malecón o lo que es el andador. ¡Gracias!